Bien, continuamos con más de este inmenso bastión, vamos ahora a hablar de migración, usted podrá llamarnos de inmediato al teléfono que estará en pantalla 809-582-4131, vamos ya hacer conexión totalmente en vivo con nuestro compañero Gregor López, adelante, conexión en vivo en el bastión. Bueno, pues hermano, buenas tardes, qué placer, príncipe. Saludos, hola, hola, qué tal, muy buenas tardes, mi hermano, mi príncipe, Juan Alberto Peña, aquí estamos una vez más a través de este bastión internacional de este teleunión para el mundo, hermano, aquí estamos disponible. Bien, Gregory, cuéntanos, hermano, lo que se está moviendo en la embajada americana en el país y cómo van, hermano, los procesos, cómo va todo, hermano, en estos días anteriores. Bueno, realmente ya los procesos prácticamente todos se están realizando en el consulado, en la embajada americana, aquí en República Dominicana, incluyendo las visas de turistas, pero solo a personas que tienen citas canceladas entre marzo del 2019 y marzo del año 2020. Esas personas, pues están asistiendo ya a su nueva cita en el consulado hasta 31 de agosto de este año, a partir de ahí, pues continúan los demás. También en el caso de las visas de inmigrantes, las residencias están trabajando fuertemente con los esposos de residentes, los hermanos de ciudadanos, los hijos adultos de ciudadanos, los hijos de residentes, los familiares inmediatos de ciudadanos americanos, siempre llevando como prioridad la fecha en que usted culminó, completó los seis pasos con el Centro Nacional de Visas. Gregory, tenemos ya la primera llamada en Q. Hola, qué tal, buenas tardes. Primeramente, díganos de qué lugar nos llama usted, de dónde? Buenas tardes, príncipe, desde Tamboril. Tamboril, nuestro pueblo. Nuestra tierra. Su nombre cuál es? Es Pulín, que le habla. Ey, mi hermano Pulín, ese príncipe, para mí es un placer, hermano, que esté llamando al programa. Pulín, hermano, ahí está López. Cualquier pregunta en este instante, el bastión es tuyo, hermano. Para preguntarle, ¿en qué tal ese asunto? Yo conozco una persona que tiene ya tres años casado con una residente, para ver qué puede decirme, ¿cómo van estos asuntos? Están trabajando ya con los esposos de residentes, tú sabes que ese caso antes de la pandemia duraba dos años, sin embargo, después de la pandemia hay dos años de espera, de atraso del consulado. Si tiene tres años, posiblemente todavía le falten unos cuantos meses más, hermano. Bien, gracias por llamarnos a nuestro hermano también tamburileño, nuestro hermano Pulín. Un abrazo, hermano niño del alma, mi hermano del alma, Pulín. Así que un abrazo para ti, gracias por vernos a esta hora. Seguimos tomando llamada, Gregory, el teléfono está en pantalla, 809-582-4131. Gregory, el reclamo colectivo que había de que las visas de paseo no estaban todavía abiertas, ¿cómo va esto, hermano? Cuéntanos. Bueno, realmente, Juan Alberto, todavía las citas para visas de turistas de manera normal, o sea, para nuevos aplicantes, no están funcionando. Hay que esperar ya después del primero de septiembre que ellos van a iniciar con los nuevos aplicantes de visa de turista. Solo están asistiendo al consulado, a la persona que tenían citas canceladas, pero que pagaron sus impuestos antes del 13 de marzo del 2020. Imagínese usted cuánta persona después de ahí también hicieron citas, sin embargo, todavía no tienen acceso a reprogramarla. Gregory, después de la llamada, quiero que me conteste. ¿Han dado ellos, la embajada americana en el país, una explicación clara el por qué? Porque ya está todo abierto en el país y ya prácticamente la pandemia ha mermado muchísimo. ¿Y cuál es el por qué este retraso con la visa de turista? Primeramente vamos a tomar esta llamada que está en línea. Hola, buenas tardes. ¿De dónde? ¿Haló? Sí, dígame primeramente, dama, ¿de qué lugar tú nos llamas? ¿De dónde? Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Su pregunta para López? No, yo quiero el teléfono de él para tener luego una cita con él. Muy bien. 809-734-8570. 809-734-8570, bella dama. Bien, perfecto. Vamos a seguir tomando llamada. El teléfono está en pantalla. 582-4131 para que usted nos llame y le haga sus preguntas a nuestro hermano López, experto en temas migratorios. Ahora es el momento para que usted llame al 582-4131. Mientras llega la llamada, López, vamos, quiero que me conteste la pregunta que te hice. ¿Han dado ellos una explicación clara el por qué ellos han retrasado tanto esta visa de paseo? Bueno, realmente la explicación que ellos dan es la pandemia. Debido a la pandemia, no solo se retrasaron las visas de turistas, sino las visas de inmigrantes, especialmente las visas de inmigrantes a ciudadanos americanos. Tú sabes, don Alberto, que mientras teníamos pandemia, bueno, estamos dentro de la pandemia, pero ya como tú dijiste, ha mermado significativamente. El servicio de inmigración estaba aceptando peticiones, el NBC estaba aceptando casos, sin embargo, el consulado no. Entonces, eso es como un río cuando tú le pones piedras y estanque el agua que se va a debordar. Entonces, eso es lo que ha pasado con el consulado. Inmigración recibía casos, NBC también, y el consulado no. Si inmigración hubiese paralizado también los casos, el NBC no tuviéramos hoy tantos atrasos en las embajadas. Tenemos llamada a Gregorio López. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primeramente, díganos de qué lugar usted nos llama. A Tomayor, Santiago. A Tomayor, Santiago. Su pregunta para López. Sí. Listen, yo fui pedido en noviembre 2019 y aún mi caso, F2A, y aún mi caso no ha sido aprobado. ¿Qué tanto le podría faltar a eso? Bueno, yo entiendo que te falta muy poco ya. Está trabajando, creo que, septiembre del 2019. Si eres F2A y está en el Centro de Procesamiento de California, me imagino que está en California, ¿correcto? Si es así, te queda muy poco ya. Uno o dos meses, diría yo, para que te apruebe en tu caso. Bien, perfecto. Vamos a seguir tomando llamadas. El teléfono en pantalla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primeramente, díganos de qué lugar usted nos llama. De Valverde, Maio. Dale un más retorno aquí para escuchar la llamada, hermano. De Valverde, Maio. De Valverde, Maio. Valverde, Maio. Ajá. Yo quería saber si una persona, por ejemplo, que estaba preso en el 92, podría ir a solicitar visa y si se la darían o se la niegan por haber estado preso. Si no tiene problemas pendientes con la justicia, pues le dan su visa. Pero debe estar clean, debe estar limpio. Debe tratar de limpiarte si aún tiene algunas fichas por ahí internamente. Bien, perfecto. Vamos a seguir tomando llamadas. El teléfono en pantalla es 582-4131 para que usted le haga su pregunta a López en este momento que sacamos este espacio para que usted nos llame y nos diga su inquietud en cuanto a temas migratorios. Entonces, Gregory, dicen ellos que la única excusa o respuesta es la pandemia. La pandemia es la que atrasó el consulado, hermano. Ahí tenemos la siguiente llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De qué lugar le llama usted? ¿De dónde? Buenas tardes. Santiago, Los Reyes. Santiago. No escucho qué le llamas en el piso. Su pregunta para López. Saludos, López. Saludos, mi hermano. Me pide mi hija, Ciudadana Americana, 2020, septiembre de 2020. No me mandan aceptación. ¿Dónde están trabajando tu caso, mi hermanito? ¿En qué centro? No sabes. En Potomac. En Potomac. Te voy a decir exactamente. En Potomac, centro Potomac. Ok. Septiembre de 2020, ya es Ciudadana Americana. Vamos a ver exactamente el tiempo que te queda. Bueno, pero ya están trabajando. En ese centro de procesamiento están trabajando ya con el 2021, mi hermano. 24 de marzo de 2021. Entonces, hay que ver si te aprobaron el caso y qué ha pasado ahí. Porque si está en ese centro, está atrasado ya. Porque ese centro apenas dura un año. Estamos en el 2022, ya. Bien, bien. Ahí seguimos tomando llamadas. El teléfono en pantalla disponible en este instante. El 582-4131. Llame ahora. Y ya que haces tus preguntas en el programa en el día de hoy. Cada martes estará Gregor López en el programa. Anteriormente no hacíamos los miércoles, pero ahora va a ser los martes. En el inmenso bastión. Seguimos tomando llamadas. 582-4131. Y ahí está la próxima llamada. Buenas tardes. ¿De dónde? Buenas. Yo le quiero preguntar al doctor. Ok, mi amor. Primeramente, dígame, corazón, de qué lugar usted me llama. ¿De dónde? Te hablo de Sabana Perdida. Sabana Perdida. Sí. Le escucha ahora su pregunta López. Señor López, yo le quería preguntar. Yo me casé en el 98. Mi visa fue negada porque no la aprobaron, porque dijeron que era ilegal. Yo quería saber si yo puedo volver a pedir una visa. Yo me divorcié del señor. Era ciudadano americano. Bueno, si yo puedo volver a pedir una visa ahora y cuánto cuesta en caso de que me pidieran un indulto que me dicen que piden o si eso se cae desde tantos años que pasó. Ok, bueno, realmente puede solicitar tu visa, te pueden hacer una petición, pero el día que tú vayas al consulado, el oficial posiblemente te diga que tú necesitas un perdón porque él entendió que en aquel tiempo tú te casaste para beneficiarte de ese proceso, o sea, que no fue por amor. Entonces, es como una ficha que usted tiene ya en el consulado. Bien, vamos a seguir tomando, me parece, dos llamadas más o una más en este bloque. La gente sigue marcando el 582-4131. El teléfono está disponible en este momento para que usted llame a López y le haga sus preguntas e inquietudes en el aire en este momento en el inmenso bastión, un programa internacional. Gregorio, ¿qué más noticias importantes han salido en los últimos días? Bueno, realmente inmigración está trabajando para agilizar los procesos. Van a ser como un proceso expedite a muchos casos, a muchos formularios, especialmente el I-129, el I-140, para con esos recursos entonces tratar de meter más personal al servicio de inmigración y poder agilizar con todos los demás casos. Se está trabajando en esa parte. Bien, vámonos. Tenemos llamada, Anthony. Ahí está, 582-4131. Tenemos llamada. Buenas tardes. ¿Aló? Ahí está la llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Sí, en Sánchez Payat. En Sánchez Payat. Su pregunta para López. López, buenas tardes, López. Y al joven que está con él ahí. Gracias, Adán. De López, en el Distrito Nacional. Sí. Distrito Nacional, perfecto. Yo quería preguntarle al doctor. Yo tengo visa de Estados Unidos hace tres años y no la ha usado. Eso, pues, no puede, eso me perjudicaría en algo con la visa. No, para nada, hermano. No hay ningún problema con eso. Cuando se le vence, incluso se la renova. No hay problema. Bien, vamos entonces, Gregory, a tomar la última llamada ya en este bloque, ¿o no? Ok, ya el tiempo se nos terminó. Vamos ahora, anoten lápiz y papel para que Gregory López le dé el teléfono de oficina, la dirección y también las redes sociales para que usted lo contacte a él face to face. Adelante, hermano. Perfecto, estamos en YouTube como López Migration Service, Instagram y TikTok. Por ahí estamos dando cápsulas migratorias durante todo el día. Así que le invitamos a todos a seguirnos en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. López Migration Service. Y el contacto con nuestra oficina es el 809-734-8570. 809-734-8570. Carretera Santiago Tamborín, Plaza Habitat, segundo nivel. Hermano López, nos vemos entonces la próxima semana en este bastión. Gracias, mi hermano. Un abrazo. Hemos compartido estos minutos con Gregory López, experto en temas migratorios acá en la República Dominicana. De esta forma llegamos a la parte final de una entrega más del bastión. Mañana, a la misma hora, por este mismo canal, haremos una entrega igual o mejor a la de hoy. Buenas tardes, buenas noches. Que sean felices. Dominicana, aseguramos lo que más amas. Salud Dominicana, presentó New Solution, Home Care Service, presentó Salud Dominicana, presentó Nueva Alegria, presentó Número Alegria Número Alegria Número Alegria Gracias.